El mexicano Ray Vargas realizó su último entrenamiento en el gimnasio Romanza y se encuentra listo para viajar a Inglaterra y conquistar el título Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, el cual disputará frente al británico Gavin McDonnell. La práctica dirigida por el entrenador Ignacio Beristain consistió en cuatro rounds de sparring, trabajo de manoplas y finalizó con la pera. No lo veo un rival duro en el aspecto físico, sí, pero me refiero, tal vez es más complicado en piernas, es un peleador difícil, tal vez no duro sino difícil, entonces hay que saberlo descifrar. De la cintura para abajo tiene muy buenas piernas, de la cintura para arriba bloquea bien con sus manos y bueno, un poco de complicación y a favor de él es que vamos a su hábitat de trabajo, a su clima, a su confort de vida, pero bueno, aún así sé que no tiene la calidad para poder regalar. El entrenador Ignacio Beristain, quien está cerca de coronar a su campeón mundial número 27, destacó el trabajo y la disciplina de su pupilo, a quien reportan a casi un kilo de límite de la división y de quien espera mantenga la confianza y mentalidad ganadora cuando arriben al país europeo. Físicamente se ve completo, ha trabajado muy bien, va muy confiado, espero que a la hora de arribar a Inglaterra la mentalidad no cambie y entonces tenemos 50% de posibilidades de ganar el título. El púgil originario de Otumba, Estado de México, viajará el sábado a Inglaterra y se trasladará a Hull, donde se encuentra la AES Arena, que recibirá el duelo de invictos por el vacante Cetro. Con información e imágenes de David Torres, Notimex.